visita al médico veterinario. Gabriela, ¿estás en línea? Hola Lucho, ¿me escuchás? Ahora sí Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida, como bueno, estaba contándole a la gente que vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver de cómo organizarnos para ir a la visita del médico veterinario y la, digamos, continuidad que debemos de tenerla o la periodicidad con la cual debemos realizarla, así que me gustaría que nos cuentes vos que sos la experta en el tema sobre lo que estamos hablando. Exactamente, hoy vamos a hablar de la visita al veterinario, ¿por qué hay que llevar a nuestras mascotas al veterinario? Vamos a empezar desde que tenés o adquirís tu primer cachorro, vamos a empezar desde los inicios, cuando adoptaste o lo compraste, bueno es necesario hacer esa primer visita al veterinario, ya que el veterinario va a ver cómo se encuentra tu mascota a la hora de que lo adoptaste o lo compraste. Bueno, ¿qué va a hacer en esa primer visita? Bueno, en esa visita va a hacer el veterinario el chequeo general, ¿qué es el chequeo general? Son todas esas maniobras que hacen hacer veterinario para conocer el estado de salud. Bueno, ¿qué va a hacer en ese chequeo? Bueno, por un lado va a revisar sus mucosas, tanto la mucosa bucal como la ocular, bueno, para ahí detectar situaciones o signos que nos pueden indicar alguna patología, por ejemplo, si nosotros observamos las mucosas, especialmente la bucal o la ocular algo pálidas, nos puede estar indicando de una posible anemia. Lo ideal es que las mucosas, ustedes como propietarios deben revisarlo y tiene que ser de un rosado no muy pálido, pero tiene que ser un rosado importante, ni rojas, ni azuladas, ni pálidas o blancas. Eso, por un lado, puede haber signos de que nos muestra un color amarillento, que nos puede estar indicando alguna patología renal o hepática. Eso por un lado. Luego va a tomar la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que bueno, lo va a hacer con un estetoscopio y bueno, va a ocultar el corazón y va a ver el estado de los pulmones. También va a tomarle la temperatura, nosotros lo hacemos en los animales, la temperatura lo tomamos con un termómetro en la zona rectal, que es el lugar donde nos da tanta variable la temperatura. Así que, a diferencia de los humanos, los perros tienen una temperatura por encima de la que tiene el ser humano, que está en 37, los perros tienen en 38, 39 grados centígrados y los gatos un poquito más, unos milésimos más. Eso por un lado. Luego va a observar, en general, lo que es el estado nutricional del animal que llega a la primera visita. Nosotros nos basamos con unos parámetros que nos indican si el animal está obeso o está en estado de desnutrición. En este caso, por supuesto, el veterinario te va a indicar el alimento acorde a la edad, a la raza que tiene. Luego va a seguir a revisar todo lo que tiene que ver con su cuerpo a través de la palpación. Y bueno, va a palpar todo lo que tenga que ver con la piel para encontrar anomalías. Va a palpar sus ganglios. Las mascotas tienen ganglios como nosotros, que bueno, se pueden inflamar y nos pueden estar indicando alguna infección, alguna patología. Esto es muy importante. Va a palpar todo lo que tiene que ver con el abdomen en búsqueda también de alguna dureza, alguna tumoración. En general, también nos indican todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, el urinario también, porque bueno, ahí se encuentra la vejiga y nos puede dar indicios también de patologías urinarias. Bueno, si es necesario, una vez que hace todo ese chequeo puede llegar a pedir análisis complementarios, en general se puede pedir un análisis de sangre, de orina y muchas veces también un copro parasitológico, que es tomar materia fecal para analizarla, a ver si tiene parásitos y demás. Eso en general, nosotros, son elementos diagnósticos complementarios que nos ayudan muchísimo, ya que sabemos que nuestros pacientes no hablan, y entonces necesitamos sí o sí tener herramientas para poder hacer un buen diagnóstico en caso de alguna patología. Especialmente en el grato que no suele demostrar mucho los rasgos si tiene dolor. Entonces, bueno, es muy importante siempre a veces nos ayudamos con estos complementarios. Norila, recuerdo que es un tema muy importante que tiene que ver con la alimentación de las mascotas y hablabas de esto, ¿no?, de que me llamó la atención. Decías, hay veces que hay mascotas que pueden tener un grado de obesidad. Contanos un poquito esto que tiene que ver también con este primer control que realizamos en el peso. Recién hablabas que se puede dar la obesidad o se puede dar la desnutrición. ¿Cuáles son los parámetros para tener en cuenta, digamos, dónde se encuentra nuestra mascota? Bueno, en general, es bueno que el propietario observe que, en muchos casos, cuando lo ven presenito, creen que está en buen estado de salud. En realidad no lo es. Es un grado ya desde el inicio de obesidad hasta, bueno, muy, muy, muy obesos ya es patológico. En general tenemos que observar si observamos el animal por arriba, cuando está de pie, observamos toda la línea de lo que tiene que ver con las costillas. Las costillas nunca se tienen que ver. Si se ven, ya hay un grado de desnutrición. Y si no las vemos y al tocar las costillas no las podemos tocar, ahí nos está indicando un grado de obesidad. Nosotros al tocar las costillas de nuestra mascota las tenemos que palpar. Este es un indicativo de que el animal está en el estándar de saludable. Una otra indicación es que se forma como una cintura, llegando como el abdomen hacia la cadera. Esa cintura no tiene que estar muy marcada porque también nos está indicando un animal que está en muy estado de nutrición. Y si desaparece, por supuesto, y es una línea recta, ahí también estamos en el otro grado, que es el grado de obesidad. Es decir, como para en casa poder evaluar cómo están.